De Mañana Y luego continuamos protestando porque hay una persona que resultó herida por consecuencia de la protesta que se inició. O sea, como que es una cosa... Sí, y además hay una situación. Tú tienes que darle chance a la autoridad que actúe. Si tú ves que la autoridad no actúe, entonces sí tú tienes derecho a salir a protestar. Pero ese es un caso que me imagino todavía está, quién sabe, ni siquiera en fase de... Está en fase de investigación. Que a propósito de la UAS, aquí tengo el contrato. Atención, Joel Martínez y a los muchachos de Felabel. Aquí tenemos el contrato de sesión gratuita del local del Curneviejo que se le prestó, se le cedió a la UAS en el año 1969. 69. ¿Cuánto? En el año 1969. 69. 69. Fíjense ahí. Carolina era... Estaba chiquita. No, ni piropo, ni piropo, ni piropo. Aquí ustedes pueden ver las firmas de este contrato. Mira la firma de este contrato. ¿Quiénes firman? ¿Quiénes firman? Ahí firma el padre, padre P. Santaella, borinqueño, que en esas veces era el que estaba en la parte administrativa de este local. Y firma aquí también el rector de la UAS en aquel entonces, el ingeniero Andrés María Aibar Nicolás. Y aquí se establece, señores, que eso se prestó y que eso no era... no se les regaló a la UAS. Incluso se dice aquí, déjenme ver, mírenlo aquí en el artículo cuarto, que dice, queda convenido que las mejoras que habrá de fomentar o realizar de inmediato la sesionaria, quedarán en beneficio del sedente, salvo que por escrito ambas partes cuenten otra cosa. A menos que haya otra negociación que se hiciera en el camino en 50 años que han pasado. Sí, exacto. El estar peleando por ese local es algo absurdo porque eso no es de la UAS y eso hay que devolvérselo a la persona que lo prestó. Así que yo creo que la lucha debe ser direccionada hacia otro sentido, hacia otro objetivo que dé mejores resultados, como ya planteaba Sócrates. Ha habido muchas cosas con relación a ese local. Que esa universidad la saquemos de ese punto, de ese punto de la ciudad, porque cada vez que quieren hacer un lío, entonces paralizan a la ciudad y eso le hace daño a la ciudad. Ese local, el Curne Viejo, no es de la UAS. Tenemos una llamadita ayer, ya buenos días. A los buenas. Adelante. A propósito del documento Curne UAS, yo creo que es conveniente que las partes hablan a un nivel más alto. Por ejemplo, el arturismo metropolitano de San Francisco, en las todas las partes hablan de la universidad. Y otro elemento más influyente en el Curne UAS, creo que ya no es el derecho a los estudiantes. Por ejemplo, el arturismo metropolitano de San Francisco, en las todas las partes hablan de la universidad. Porque realmente esto es un cartelón y hay que invertir en él. La iglesia no tiene condiciones económicas para invertir en raíz. Sí, pero que ellos lo que dicen es que eso lo compraron, a ellos nadie les regaló nada. Los paules. Los paules. Ellos, incluso nosotros hemos dado el congreso con ellos, que eso... Que habrá hecho por la llamada. Ellos sostienen que el gobierno no les ha regalado a ellos nada, que todo lo que ellos tienen lo han comprado. Entonces, caballero, los derechos que están registrados... A la iglesia, que no les ha regalado nada al gobierno. No, no, me refiero a ellos, a los padres de Paoli. Y vamos a invitar la próxima semana aquí al padre Pelagio que maneja toda la información. Vamos a una pausa. No le podemos quitar a los... Vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con más contenido del programa. De mañana...